En los 32º Juegos Deportivos Escolares de Antioquia, final departamental que contó con la presencia de aproximadamente 2.200 deportistas de 72 municipios del departamento que disputaron 19 deportes. Urrabo estuvo presente con las disciplinas de atletismo, tiro con arco y natación, en donde se lograron resultados importantes. Viajamos con 4 deportistas, viajamos con 2 chicas y 2 chicos, participamos en todas las pruebas y todos quedaron muy cerquita, estamos entre los 10 primeros del departamento, entre los mejores, entonces muy contenta con los resultados, con los chicos que la dieron toda. Era muy complicado la condición climática porque obviamente el cambio, allá hacía muchísimo calor, estábamos parada de 31 grados, la piscina ellos lo sentían más pesados, entonces era más complejo porque ellos lo sentían más lentos, entonces creo que pudimos haber rendido como un poco mejor. Los resultados estuvieron muy bien, a todos los nadadores del municipio de Urrabo que fueron a los departamentales nos fue excelente, estuvimos en el municipio de Apartado y todos obtuvimos una medalla en tercer puesto. De los 12 deportistas que representaban a Urrabo, 4 eran de la disciplina de natación, chicos que vienen desarrollando un proceso juicioso y dedicado, con grandes logros a la fecha. Nos fue muy bien, ganamos medalla de bronce, todos los chicos se trajeron de medallita de bronce y bueno, seguimos preparándonos para los demás campeonatos y ya, muy contenta y orgullosa de todos y cada uno. Hay proyección para el futuro, por lo que será necesario el apoyo del municipio, esto garantizará mantener los procesos y conseguir resultados competitivos ideales.